Salud Este día es el único que nos va a llegar a todos Cuando dos algún día nos llegará la muerte Y no sabemos cuándo y tampoco en qué lugar La causa pareciera como cuestión de suerte Porque la vida es frágil y en instancias se nos va ¿Qué sentirán tal vez? Moriremos junto a él Vaya Dios a saber con quién vamos a andar Las cosas de la vida Las vueltas del destino Recores lo que sientas y también lo que encontrás En la hora final no sé si estaré solo ¿Qué sentiré antes de volver a ser polvo? ¿Cuándo tendré que pagar la vida? ¿Qué vendrá a cobrar en mi despedida? Dios o destino, voluntad o camino Años de agonía o ruptura de un hilo No saben, no sé si en la muerte estemos unidos Si al mismo tiempo nuestros ojos pierden el abrigo La sangre y el cabalón en la voz A la voz de los enemigos humanos Alcantos quieren que toman los enemigos Manejados por un santo mayor que los hilos lleva Otros creen que somos militeros Con derecho a manipular hasta el divinario Y como será Si es verdad lo que crea o creo Toda vez sea la pierna y a la tierra volveremos Aquí termina el recorrido La tierra se afana por llegar Porque allí no sé si es el mismo Sin orgullo y validad La muerte nos hará igual Sin importar la condición Que el mundo nos ocultaremos Porque aquí amor nuestra fusión A todos algún día Nos llegará la muerte Y no sabemos cuánto y tampoco en qué lugar La causa pareciera Como cuestión de suerte Porque la vida está aquí Y en instantes se nos va Y ese día tal vez Moremos junto a aquel Vaya Dios a saber Con quién vamos a dar Con quién vamos a ser amigos Las cuentas del destino Recones lo que siempre es un cambio Quiero escuchar un aplauso bien fuerte para Karen Y para la mala sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!